Oye, le digo, ya ganaste, porque él había ganado. Oye, ya, y me dice, pero córtala. Y dice, pero ¿cómo lo corto? Y yo, en un acto que nada que ver, pues en realidad, le agarro el brazo y le digo, no me acuerdo, ¿qué le dije? Y al día siguiente yo me entero. Rebota. Claro, justo tú ves la mano, entonces tú dices, ¡Ah! Uy, la jaló. Le arrancó el brazo. Joana Sanmiguel es mala y le arrancó el brazo a un niño. Porque esa mujer, que de pronto estaba en Pataclán, y le hemos visto la novela, incluso estaba en esto de guerra, de pronto empezaba a hacer ese tipo de estupideces, sus estupideces, sus estupideces, sus estupideces. Y no me voy a excusar, pero yo estaba partida. O sea, yo no podía más con mi vida. Me dijo otra cosa más. Oye, habla bien. Y le cayó la copa de champán acá. No como dicen, le rompió la cabeza con un vaso de cerveza. Claro. No. Me tocan la puerta. Joana, somos la policía. Dije, ¿la qué? La policía, que te tenemos que sacar. Sáqueme, por favor, sáqueme de acá. Viene de una casta de mujeres poderosas, fuertes. Mi invitada es Joana Sanmiguel Damert. Muñeca, ¿cómo estás? Es verdad lo que he dicho, ¿eh? Sí. ¿Juana Larco de Damert? Sí. ¿Es tu tatarabuela? Tatarabuela. ¿De verdad? Sí, claro. Juan Larco de Damert es mi tatarabuela. Tiene una vez al año se junta toda la familia en un busto que le han hecho. Sí. Y se le hace una celebración, ¿no? Por todas las cosas que ella hizo. Es una precursora de la asistencia social infantil, además. Sí, claro. En un colegio gigante, en una unidad escolar. Así es, sí. Y era una mujer muy activa, ¿no? Y fiel al estilo de ustedes, no se quedó callada porque cuando develaron el busto, dijo, está muy bien, pero yo nunca en mi vida me he cruzado las manos. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Yo nunca en mi vida he cruzado esa postura. Estaba molestísima. Estaba molesta. Molestísima. Dicen que estaba molestísima porque esto no me representa. Por supuesto, tú no la has conocido. Ella murió en el 32. No tuve la suerte de conocer, pero sí sé su historia. Mi mamá, a quien tú conoces. Silvia Damert, que es extraordinaria. 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 Y mi tía Claudia, que no se encuentra allá en este plano, pero siempre nos habló de ella, ¿no? Y junto con Oriana, que es mi prima, que también conoces, tenemos, pues, sí, pues, se nos corre en la sangre, ¿no? Pero de mujeres fuertes, ¿no? De mujeres fuertes. Mujeres muy guerreras y mujeres que han sacado a su familia adelante, ¿no? Tu mamá es extraordinaria. Mi mamá es... La mamá de Giovanna es una de las publicistas más importantes de este país, que además comenzó haciendo los comerciales que recordamos, sobre todo los de mi generación. Claro. Produciéndolos. Es una mujer creativa, activa, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy también tiene toda una labor social importante. Ella se va a las comunidades en Cusco a ayudar a, digamos, a hacer colegios, postas médicas. Además, en San Bartolo también la primera, segunda y tercera etapa, en Guaguaguasis. ¿Ah, sí? Siempre sí. Mi mamá es absolutamente... Esa es su esencia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la mordió un perro? Sí. Sí me acuerdo que la mordió un perro. De acuerdo. Y que yo te conté a ti y te reíste un montón. Entonces, yo le llamé a mi mamá a decir que tú te habías reído porque la había mordido un perro y ella se había puesto muy molesta porque se había mordido el perro. La había mordido el perro y tú... Y mi mamá me dijo, dile que se había helado. Sí, sí, sí. Y un día la choqué también. Sí. Lo procedí, el carro la choqué y su peinado... Y su peinado se hizo así, sus pelitos se le hicieron así y le conté que tú te habías reído sin parar. Pero es por nervios. Sí. Y mi mamá me volvió a decir, dile, es idiota, que se había helado. Ok. Pero me quiere, Silvia. Te ama y te respeta, ¿no? Sí, claro. Y te admira, que es lo más importante para ella, ¿no? Sí. Porque ella puede querer a mucha gente, pero admirar y respetar es otro level. Ese es otro level. Es otro level. Sin embargo, tú eres la única mujer de tu casa. Sí. Porque están José Pajarito, que son musicalizadores, tienen una de las casas musicalizadoras más grandes. Sí. Y está Javier también. Pero tú eres la única mujer, ¿eras muy engreída, muñeca? No, nada que ver. No. No tenía tiempo para ser engreída. ¿Por qué? Porque no había nadie para que me engría. No había nadie para que te engría. No, la gente estaba trabajando en mi casa. Yo no tenía nadie que venga y me apapache. Porque tú no has sido a pesar de que te hablan del Villamaría y tal, la pituca llena de platas en Isidrina. Eso es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Realmente. ¿Cómo contabas que tu mamá vendía los calzones para pagarte el Villamaría? No tanto así, pero estaba al borde, ¿no? Mi mamá ha trabajado muchísimo. Mi mamá es una mamá soltera. Ha criado cuatro hijos sola. Y si yo estuve en el Villamaría fue porque ella estaba en el Villamaría y ella fue a hablar con las monjas. Mi mamá fue muy buena alumna. Y le dijo, mira, yo quiero que mi hija esté también en este colegio, pero no puedo pagar esta mensualidad. Entonces le dijeron, bueno, por tú haber estado en el colegio y haber sido la presidenta del colegio y mi hija Claudia también, te vamos a dar una beca. O sea, yo era una becada del Villamaría. Entonces mi mamá no podía desaprovechar esa oportunidad, según ella, ¿no? Entonces me maté el Villamaría. Entonces todo el mundo piensa que por qué he estado en el Villamaría y ella soy pituca. Por la... O sea, de verdad. Primero que pregunten cómo ha sido mi vida y después... Tampoco voy a compararme con personas con las que realmente pasan mal. Sí, claro. Pero digamos, o sea, la imagen que tienen de mí es como que si yo hubiera sido de una familia muy rica. Y no tiene nada que ver. Hay una foto extraordinaria de ustedes en la que ha llegado una refrigeradora y están todos los hermanos de chicos rezándole. Rezándole a la refrigeradora. Sí, y alabándola porque llegó a la refrigeradora. Es que no tenemos refrigeradora. Entonces Teresa tenía que poner la leche que comprábamos en una... Te lo juro, en unas vasijitas de plástico con agua. Pues no se podrían. Y si tomábamos la leche, podríamos. Vamos a colegio con diarrea. Y mi mamá no se... Bueno, y tu mamá salía a los días en los que estaban todos juntos y decía, hoy día tenemos... Timbal... Primavera. Primavera. Timbal Primavera. ¿Qué es eso, mamá? Las sobras de la semana. Sí. Y veíamos y había papa, arroz, papa, fideo, papa... O sea, ¿dónde? Pero no hay... O sea, además, ¿sabes qué cosa? Me acuerdo clarito que estábamos en el edificio y obviamente no comíamos carne porque no teníamos plata para comer carne. Nosotros comíamos el ala del pollo y Teresa hacía estofado, un estofado horroroso. Pero igual lo comíamos. Teresa que es extraordinario y todavía está... Extraordinario. Mi familia es maravillosa. Entonces, mentira, mi mamá decía, chicos, he comprado carne. Para que escuchen lo del tercer piso. Ya. Y nosotros, carne, sí, vamos a comer carne. Comeremos carne, sí, carne. Obviamente no teníamos carne. No. No teníamos para comer carne. Habían lijado el pollo para sacarle lo último. Sopa de hueso. Claro. Buenísima. Buenaza. Y súper nutritiva. Todo eso te hace valorar lo que luego ya tienes, ¿no? Ajá. ¿Tú empiezas a trabajar en Carmín? ¿Eso fue lo primero que haces? Sí, lo primero. 16 años. Sí. Saliendo del colegio. Saliendo del colegio. Ya. O sea, en realidad yo quería estudiar Derecho. ¿De verdad? Uy, yo creo que hubiera sido una buena abogada. Sí, de todas maneras. Y este, o Oceanografía. Ya. Una de las dos, ¿no? Porque me encanta el mar y todo. Entonces, este... Y bueno, un día vino mi tía Claudia y me dijo, te voy a llevar a no sé dónde, un casting. Y me dice, ¿qué hago acá? Y dije, raro estoy acá. Ya, hice. Ya. Hice. Y me escogieron. Y dije, pero ya, ok. ¿Cuánto voy a ganar? Tanto. Ah, ya, ok. Y yo ayudaba a mi casa con plata, pues, ¿no? Pero de pronto te encontraste con la novela más vista, porque eso lo veía todo el mundo, año 85, ¿no es cierto? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Y no estabas harta? ¡Harta! No, lo que pasa es que un día yo te he contado, ¿no? O sea, gracias a Dios no habían redes y no habían celulares. Sí. Y teníamos una vida mucho más normal, la de ahora, ¿no? Que es completamente, realmente eso es random, ¿no? Entonces, salía, yo un día salgo en la calle y la bodega de la esquina era Johanna y un día salgo en la calle y no era Johanna, era Andrea. Entonces, tú con 17 años realmente no sabes cómo asimilar eso. Andrea Bustamante. Yo no soy Andrea Bustamante. Andrea Aramburú. Andrea Aramburú. Entonces, ¿cómo vas a ser? Yo me puse el nombre. Entonces, ¿cómo vas a ser Andrea Aramburú? Le digo, qué raro, gente. No, me llamo Johanna. Andrea, Andrea, Andrea. ¿Y por qué te puse este Aramburú? Porque vivía cerca de Aramburú. No, me decía Rege el apellido. Ya. Andrea Aramburú. Sí, suena muy bien. Sí. Entonces, este... Fue bien fuerte. Fue bien fuerte. Fue muy, muy desagradable. ¿Muy desagradable? Sí, muy desagradable. No, no, no. ¿Cuánto tiempo duró? Yo estuve dos años. ¿En Carmín? Sí, y ahí ya renuncié. Patricia Pereira, Susel Paredes. Tania Helfgott, Mónica. Bueno. Mónica... Claudia Noriega. Claudia Noriega. Claro. Ya, y nosotros. Ah, muy desagradable, muñeca. Sí, sí, nada que ver. O sea, realmente, yo creo que el entrar a la televisión y tener una fama tan repentina, tienes que estar a su madre. O sea, no hay ni un manual para que te pueda decir cómo manejar esas emociones. Hay que pensar, además, que en esas épocas no había, había muy pocos, muy pocas producciones nacionales. Habían tres canales. Sí. Cuatro, cinco y siete. Sí. Y Carmín era un hit. Era un boom. Era un boom. Sí. Yo vivía cerquísima. Qué pena. Qué pena. Sí. Y me iba con mis amigos a pararnos ahí para verlas a la chica de Carmín. Y ahí fue donde me choteó la muñeca en la clásica historia que hemos contado ochenta mil veces. Ochenta mil. Que me choteaste horrible. Pero la gente estaba parada esperándolas. Claro, pero no había en redes sociales. En esa época nadie decía, tómate una foto. Decían, fírmame un autógrafo. Ya, ¿y tú firmabas? No. No. O sea, a veces sí, a veces no. Sí, claro. Depende, o sea, sí, pero no tanto. Y tú parabas en la noche en las discotecas, en el centro. Uf, claro, de miércoles a domingo. Ajá. Sí. De miércoles a domingo clavada. Clavada. En el centro de Lima. Ahí fue donde pasé mi juventud, en realidad, en el centro de Lima, en Quilca. ¿Cómo fue cuando te fuiste a grabar a Miami la novela, que además era tu historia con el gato Bañuelos? ¿Te mandaron a grabar a Miami? Muy responsable. A ver. Me mandaron a grabar, muy responsable, me mandaron a grabar a Miami. Cosa que era un lujo. Un lujo, pues, claro, para hacer la historia mía con el gato. Entonces, llegamos y yo dije, ah, no, ya no puedo más con esto. ¿Tú estabas con el gato? ¿Era en pareja? O sea, como él tenía que chapar conmigo en la novela. Ya. Yo le dije, no puedo chapar contigo si no somos enamorados. Ya. Entonces, me dijo, ¿qué? No voy a chapar contigo si no me caes. O sea, si no somos enamorados, no voy a chapar contigo. ¿Quieres estar conmigo? Ya, ok, ya hay que chapar. Ya. Entonces, ya chapamos. Ok. Bueno, entonces, nos fuimos de viaje. A Miami. A Miami. Y grabamos una escena. Y dije, ¿qué hago grabando una escena con esta gente acá, con los camarógrafos? Y afuera, mira qué paja. Y un día se dijeron, vamos a ir a comer a no sé dónde. ¿Quieres que te entregamos algo, Joana? Sí, 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 tráeme algo de comer. Y entonces, yo tengo una amiga que vivía allá, Liliana Polanco. Te llamamos por teléfono y le digo, oye, Liliana, estoy acá en Miami, pero ya, no quieres estar acá. ¿Puedo ir a tu casa? Sí, claro, ven, ya, ok. Chama, ya. Me fui a su casa. Ya. Desaparecí. Pegaron con las pizzas, los pollos. Y yo no estaba. Los milkshakes. Los milkshakes. Claro, las donuts. ¿Y no estaba Joana? No, no estaba. Y nunca más aparecí. Nunca más aparecí. Regresé a Lima. Ajá. Dios mío. Y fui ya directo a renunciarme. ¿Qué te dijo Lucho Llosa? Me dijo... Bueno, cosas que tenía toda la razón, pues, ¿no? Como bien mocosa de miedo. Ajá. Ya estaba harta, ya. Ya se cagó. Ya se cagó. Y me metí a estudiar teatro, pues, con Alberto Isola. Pero antes te trabajaste en el Choliviris. Claro. No, no, porque yo trabajaba en el Choliviris con un pelo negro. Claro, pero tú saliendo de Carmín, para que no te reconozcan, te pintas el pelo de negro. Me pinto el pelo. Marina García Burgos, la extraordinaria fotógrafa, que es muy amiga mía. Sí. Un día estaba en su casa y se pintó el pelo negro. Entonces le dije, oye, yo también me quiero pintar el pelo negro. Entonces me dijo, ya, te lo pinto. Ya. Ah. Y había tenido un contrato con Yambal. ¿Ya? Con Yambal. Ya. Un contrato con Yambal que me había tomado unas fotos lindas y me habían escogido. Ya. Para una campaña. Entonces, ya, píntame el pelo. Le digo, ya, píntame el pelo negro. Ah, te quedas lindo, pelo negro, negro, negro. Ese día fui a mi casa. Y mi mamá abre la puerta y me mira y me dijo, ahora sí te voy a mandar al psicólogo. Qué loca, dije yo. ¿Por qué? Exagerada. Fuimos al psicólogo, me senté donde el psicólogo y me dijo, no hay nada que hacer. O sea, ¿qué te puedo decir? Le dijo mi mamá. O sea, no. Dije, ya ves. No hay nada, no hay problema. Déjame ser. O sea, déjame ser. Y te pintaste los ojos con plumón, ¿no? No, pero fui a donde Yambal. A Yambal. ¿A las fotos? A las fotos, yo segurísima que ibas a hacer mis campañas. Y me dijeron, ¿qué te has hecho? Me pintó el pelo. Pero es que no era la idea, era tu pelo natural. Ay, bueno, ya, ya. Si quieres bien y si no, también. Ya, chao. Y me fui. ¿Te fuiste? Y me fui, me fui. Y dije, ya, chao. Chao. No puedo estar satisfaciendo a todo el mundo. No, ya, ya. Claro, no, Yambal, ya, chao. Ya, chao. Pero tú eres pelirroja, ¿no? Tenía 17 años tirando papel y roja. Claro. Y este, y de ahí ya realmente dije, no, o sea, quiero estudiar teatro. Que es nuestra esencia. Sí. Somos actores de teatro. Sí, claro. Y empecé a estudiar teatro y estaba absolutamente feliz. Ahí no me hiciste No Todos los Chanchos Vuelan. Sí. Es un montaje que estaba en la Alianza Francesa, en el centro de Lima. En el centro de Lima. Yo lo fui a ver. Ha sido de las pocas veces que me he reído tanto en el teatro con ese montaje. Buenazo. Buenazo. Dirigido por Lourdes Velocha. Tato Ventosilla. Martín. Martín. Moscoso. Sí. Estaba Marisol Aguirre también, que le cortamos el pelo. Ella tenía el pelo largo. Y se lo cortaron para eso. Para eso. Y ella fue como que, ala, y se lo cortamos acá. Y ahí encontraste... ¿Esto es lo que me gusta hacer? Sí. Sí. Esto me gusta hacer. Y me pareció maravilloso. Pues el teatro ya, estamos hablando de... O sea, tú sabes. Si nosotros pudiéramos, los actores en este país, realmente vivir del teatro, estaríamos haciendo teatro todo el día. Sí, claro. Yo sí. Lo último que has hecho, que ha sido muy celebrado, ha sido Billy Elliot. Sí. Sí, maravilloso. Ay, tú sí, si me acuerdo que fuiste. Sí, claro. Maravilloso. Una experiencia increíble. Y fue bien difícil, porque me acuerdo que estábamos con Vanessa, que era la, digamos... Vanessa Ferro. Vanessa Ferro, que trabajaba con Juan Carlos Fischer, que era como su mano derecha, ¿no? Y yo le digo a Vanessa, o sea, después de Billy Elliot, ¿ya qué más? O sea, ¿qué otra obra realmente puede ser tan, no sé, completa para poder hacerla? O sea, era como tocar ya lo más. O sea, después de eso, ¿ya qué? Le digo. Ahora sí me preocupé. Porque después de eso, ¿qué? Bailabas ballet, además. Bailaba tap. Sí. Cantábamos. Y la historia era tan increíble que era... Ya me puse intensa, perdón. Ya empezó a hablar de teatro y todo el mundo se aburra. Todo el mundo me dice... Y digo, ¿por qué no cuenta chistes la gorda? La gorda que cuenta chistes. El tapón de océano. El tapón de océano que cuenta chistes. Este... Y ya no había más. O sea, había una valla altísima. No sé, no sé ya, los miserables. Ya que viene. Sí, puedes tener que venir. Bueno, cancelados, viene ahorita. Cancelados viene ahorita. Pero es una... Es otro tipo de espectáculo. Es otro tipo de espectáculo. Sí, claro. Estabas estupenda en ese montaje. Pero es que en realidad, tú eres una estupenda actriz. Gracias. Sabes que lo eres. Y una actriz dramática, además. Sí, me encanta. Sí. Sí, me encanta. Y me falta más explorar ese lado, ¿no? Y que desgraciadamente no hay todavía la posibilidad... O sea, lo que tú has dicho, ¿no? Ojalá hubiesen una industria un poquito más grande para que hayan... Los actores nuevos empiecen a hacer cosas. Y nosotros, que ya tenemos 300 años en esto, podamos seguir explorando más personajes, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay actores, muy buenos actores jóvenes que salen de las mismas canteras que son extraordinarios. Y tienen que presentarse, pues, en espacios muy reducidos, muy pequeños. Pero la gente, esa que reclama, ¡ay, los mismos de siempre! Porque no van a verlos. No van a verlos. Entonces, ¿cómo van a hacer que esa gente sea conocida si es que no aprecian su trabajo? Totalmente, ¿no? Salen películas donde tal vez hayan actores nuevos que son extraordinarios. Y de pronto la película sale de cartelera. Y de cartelera, ¿y no la vieron? Porque no la vieron. Entonces, realmente, nosotros somos doble moral, ¿no? Sí, claro. Siempre decimos, ¡ay, por qué se hace programa! Es una porquería, programa basura. Sáquenlo. A ver, pon un documental a ver si vas a ver. Canal 7. Sí, claro. No lo vas a ver. No lo vas a ver. Entonces, realmente, hay que saber bien cómo somos, ¿no? Hay que reconocernos como que somos muy... Nos gusta hablar. Sí, muy tóxicos. Tú, felizmente, tienes... Tú te has bañado en aceite. Un poquito. Sí. Cosa que yo no aprendí nunca. Ni estando en la televisión tampoco, ¿ah? A mí me afectaban mucho más las cosas. ¿Sí? Sí. A ti no. Tú aprendiste rápido. Y eso es bien raro porque cuando hacíamos la serie Pataclown, y efectivamente no habían redes sociales, tú eras la más arisca de todos a las fotos, a la popularidad, a tal, ¿no? Tú eras una surfer, estabas con tu casaca así, con tu mochila, un gorrito y así nos íbamos a grabar a provincia. No querías nada. Sin embargo, ahora eres una de las figuras más populares y más importantes de la conducción nacional. Sí, es que mi mamá un día realmente me dijo, mira, yo, bueno, o sea, realmente, y tiene razón, o sea, nosotros, y es verdad, vivimos del público. El público es quien te da a ti o la fama o la popularidad o el éxito o si no nada. O lo olvido. O si no eres un cancelado, ¿no? Sí, claro. Entonces me dijo, y tú, o sea, tú entras a las casas de las personas. Realmente eso es así. La persona prende el televisor y estás tú en su casa. Pero yo... Y claro, que puedes cambiar de canal, pero ya en el otro canal está otra persona que también entra en su casa. Entonces hay que tener cierta, la palabra suena un poco cliché, pero cierta humildad en aceptar y agradecer que la persona te quiere, que tiene emociones a través de lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, claro. Entonces me dijo, parte de tu trabajo es firmar un autógrafo, tomarte una foto. Y mi hijo también me lo ha dicho. O sea, el primero que me... Sí, Pablo también. Mamá, tómate la foto. Porque Pablo es más maduro que tú y yo, ¿no? Sí. Tómate la foto, mamá. Yo te la tomo. O sea, tómate la foto, mamá, me dice, ¿no? Es que no quiero. Tómate la foto, mamá, me dice. No seas así. O sea, es tu trabajo. Y yo... Pero el paso ha sido... Pero quiero ir al baño. Me estoy haciendo la pila. Pero creo que parte de que eres una buena actriz también es que has podido hacer el chip, cambiar el chip rápidamente y te has convertido en una... Yo te he visto conduciendo, esto es guerra. En el estudio, claro. Es un estudio gigantesco, lleno de luces y con la mayor sintonía de la televisión. O sea, eres consciente de que hay un montón de personas que te están mirando. Y tú coges el micro y desaparecen todos, ¿no? ¿A dónde? Desaparecen todos. Digo porque conduces tú sola. Te mueves de un lado a otro. Está Renzo. Yo sé, pues. Yo sé que está Renzo también. Me gusta que tengo el timing del programa y lo tengo ya a recontrol. Pero no es fácil hacer eso, pues. Chapar un micro y apropiarte de un espacio gigante no es fácil. Y con una energía de decir, tú eres una rata de este tamaño. Un hamster. Claro, eres un Ewok de este tamaño. Y estás conduciéndolo así. Entonces, a mí me pareció pajísima cuando te vi, ¿no? Lindo, ¿no? Sí. Sí, es bien paja. A mí me encanta. Y tienes que tener esa energía y tienes que tener esa concentración y tienes que tener ese espíritu competitivo y tienes que crear ese personaje de alguna manera, ¿no? Sí, que es un personaje, ¿no? Sí, claro. La gente puede pensar que yo soy así, recontra competitiva. No. Vigo a mi casa y estoy tranquilaza, habiendo qué comer, durmiendo como un chancho, teniendo un pedo, o sea. Sí, pues. Y eso. Uf. No lo conoceré yo. O viendo a mi hijo, ¿no? Porque básicamente, en conclusión, o sea, mi esencia también es ser mamá, ¿no? O sea, eso es... Eso es otra sorpresa, pero de eso hablaremos un momento porque ese es un capítulo aparte. La televisión también te ha dado cosas de lo que yo no soportaba, que la gente habla más de la cuenta. La gente no sabe cómo es la televisión o qué cosa pasa por atrás. Y si lo sabe, no les interesa. Quieren saber lo que pasa adelante, ¿no? Adelante, claro. Son espectadores. Son espectadores. Entonces, de pronto, pasó lo del niño. No saben lo que pasó con el niño, ¿no? Lo del niño. No saben lo que pasó con el niño. ¿Cómo se llama? El Chloe. Ay. No me acuerdo su nombre. ¿El Jim? No sé. Ay, no me acuerdo, caramba. Y era porque Johanna tenía un aparato aquí que te estaban diciendo qué cosa era lo que tenías que hacer con 50.000 personas en un estudio. 50.000 es un poco exagerado, pero había unas 40 personas. Claro. Gritándote qué hay que hacer. Sí, terrible. Entonces... Fue terrible. Claro. Fue terrible, porque, claro, yo estaba... O sea, se supone que la propuesta era que yo iba a salir bailando y ahí quedaba, ¿no? Entonces ya, o sea, como musical, ¿no? Pero luego me dijeron, oye, tienes que hacer este concurso. Yo le dije, pero ya estamos yendo un poquito más allá y yo no sé cómo voy a manejar la situación, ¿no? Porque encima es un vivo. Entonces me dijeron, no, sí que tú lo puedes hacer. Y dije, bueno, sí lo podría hacer, ¿no? Pero claro, tú tienes acá un in-ear y entonces te van diciendo, oye, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces yo de pronto me decía, córtalo a... Sácalo al chico, córtalo porque ya nos íbamos a ir a otra cosa, ¿no? Entonces, pero... Ay, carajo, tengo el nombre acá en la punta de la lengua. ¿Cómo Eugino era? Eucloy, un nombre así. Bueno, era muy talentoso, muy, muy, muy talentoso el chivolo. Y entonces me dicen, córtalo. Entonces yo digo, oye, ya ganaste, porque él había ganado, porque era muy talentoso. Entonces, pero no se callaba el chivolo porque estaba emocionadísimo. Y entonces le dice, oye, ya... Y me dice, pero córtalo. Y dice, pero ¿cómo lo corto? Oye, ya hay que parar. No paraba, seguía en vivo. Y dije, oye... Y yo, en un acto que nada que ver, pues en realidad, o sea, le agarro el brazo y le digo... No me acuerdo, ¿en qué le dije? Entonces, este... Y ya como que se cayó, ¿no? Y cuando termina el programa, todo el mundo se fue a su sitio, a su casa, a su sitio y no pasó nada. Es más, yo estaba con mi... Con quien me maquillaba, con Cintia. Y le digo, ¿y qué tal? Le digo, o sea, ¿qué tal todo? ¿Bien? Sí, bien, no sé qué. O sea, como que pasó muy desapercibido. Te lo juro. O sea, fue así. Sí, pues. Nadie no me dijo nada. Y al día siguiente yo me entero. Rebota. Rebota, ¿no? Me cuenta mi productor. Oye, ¿sabes qué ha pasado eso? ¿Qué cosa? Claro. ¿Qué pasó? Claro, justo tú ves la mano, entonces tú dices... Uy, la jaló. Le arrancó el brazo. Joana Sanmiguel es mala y le arrancó el brazo a un niño. Le arrancó. Porque soy tan fuerte como Hulk que le podría arrancar... Arrancar un brazo. Con tendones y todo, ¿no? Sí. Pero no, ¿no? Entonces, este... Bueno, después él... El niño con su papá parece que aparecieron diferentes programas. Bueno, ya. O sea, claro. O sea, definitivamente hay que tener un tino para poder decirle a una persona nocidas. Sí. Pero si estás... Yo no me puedo justificar bajo ninguna circunstancia. Exacto. Es imposible justificar. Pero... Pero de que ahí hayas querido callar a un chivolo arrancándole el brazo... No, no, no. Pues ni hablar. No, nada que ver. Pero tampoco me puedo justificar. Y entonces caigo en cuenta. Y eso es algo que hay que saber que en un vivo, cuando tú estás en un vivo, tienes que cuidarte mucho. Tenerlo todo muy controlado. Y saber decir no a las cosas que tú sabes que se pueden escapar, sobre todo si no estás en tu propio espacio. Pero tú sabes hacer eso perfectamente. Tú controlas eso muy bien. Claro, pero no lo controlé ahí. Entonces es un mea culpa, de todas maneras, en el sentido de... Por mí, ¿no? O sea, por decir, o sea, qué tonta haber dicho voy a hacer esa secuencia cuando no sabía qué podía suceder. Sí, claro. En cambio, un musical sí lo podía manejar. Además, ¿es editado? ¿Grabado? No, fue... ¿Alguien vivo? Fue grabado. Ese musical fue grabado y luego el el esto, ¿no? Entonces, siempre hay que aceptar las cosas que no te hacen... Que no lo haces bien. E incluso uno de mis peores detractores siempre ha sido Peluchín. Y cuando pasó lo que sucedió, o sea, yo me sentí como muy mal. Me sentí realmente mal como una semana. Me sentí pésima. Porque dije, qué mal, o sea, lo que he hecho. Qué horrible, ¿no? Porque era un niño. Entonces dije, qué mal me siento, qué mal me siento pésima. A pesar de que no lo habías hecho a propósito, que no había jalado el brazo de un niño. No, 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 porque jamás voy a hacer una cosa así a propósito. Pero sí hay que hacer una mea culpa y darte cuenta las cosas que puedes y no puedes aceptar por tu propio... Porque sí. Y luego, o sea, yo he estado realmente analizándome y dándome cuenta que las pego... O sea, que las... Digamos, las personas que más tus maestros pueden ser realmente quienes te pueden dar con palo. O sea, esas personas que te dan ta, 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 y te dan con palo. O sea, hay que escucharlas también. La gente de los... Realmente. La gente de Rodrigo González, Peluche, Gigi, que hacen un programa divertido, ¿no? Claro, es un programa divertidísimo. Y hacen su trabajo. Ese es su chamba. Entonces, cuando él ha salido así de esas cosas, eso de mí, yo realmente lo vi y dije, sí, pues, claro que sí. O sea, no, pues, eso no se hace. Sí, claro. Entonces, en el crecimiento de una persona y en el crecimiento de un ser humano, tú tienes también que aceptar que hay momentos que la cagas. Y hay que aceptarlo. No es que yo haya querido jalarle el brazo al niño porque soy una mala persona. No. Pero hay que también aprender. Que para la próxima vez en un vivo tienes que tenerlo todo más controlado. Todo controlado. Y si no, no lo aceptes, pues, ¿me entiendes? Porque no sabes manejar la situación. Aceptar, por ejemplo, es que, y esto es la verdad, yo un montón de veces te he criticado personalmente, además, porque nunca lo haría públicamente, pero tú sabes que yo te he llamado cuando has hecho alguna locura o estas cosas. Pero, por ejemplo, a mí me molestó mucho que con el tema de la copa nunca dijeran, y nunca dijeras qué cosa pasó de verdad. Y tú quedarás como una loca. Sí, nunca dije nada. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, a ver, ¿qué pasó? Yo había ido a una fiesta de Efraín, que aquí conozco desde que yo tengo 18 años, y él me invita a esta fiesta por sus 50 años. Que hace unas fiestas increíbles, enormes. Sí, claro. Yo nunca había ido a una fiesta suya, yo lo conozco de chivola. Entonces, me invita a la fiesta, le dije, voy. Ese mismo día, que fue un viernes, me acuerdo clarito, yo había hablado con mi productor de Esto es Guerra, y yo había renunciado. Yo le había dicho, mira, ¿sabes qué, Peter? Yo ya no quiero seguir en el programa. No porque no quiero seguir en el programa, sino porque el tema mediático para mí ya me está abrumando demasiado. Y ya, ya no. Estabas harta. Sí, estaba ya muy contaminada por este tema. O sea, estaba abrumada. Y además no entendía por qué tanto. No lograba ser consciente que el programa era muy visto. No lo podían, te lo juro, Carlin. O sea, no era consciente de que era súper visto. Entonces, yo decía, ¿por qué me graban? ¿Por qué hablan de mí? ¡Qué raro! O sea, yo, ¡qué raro! ¡Qué raro! ¿Ya me ha pasado lo de Estefano? Claro, fue a raíz de todo eso, ¿no? Entonces, este... Bueno, y por el programa también, ¿no? Entonces, claro, era un programa súper, súper, súper exitoso, con un rating increíble. Gigante. Entonces, la conductora, ¿no? Y yo salía y hacía mi vida normal como... Mi vida. Entonces, ese día yo renuncié. Entonces, realmente me sentía como aliviada. Y ese día dije, ¡ay! Voy con mi mejor amiga de Rosemary, que no vivía acá. Y me iba a encontrar con un amigo ahí, con Juan Poggi, en la fiesta, que tampoco vivía acá. Entonces, eran como habían venido a la fiesta. Entonces, producida, reja, felice, nos vamos, así, no sé qué. Y ahí dije, ¡vamos a juevear! ¡Qué divertido! Ya no estoy en el programa, me voy a vacilar. ¡Vamos, chicas! Entonces, llegamos a la fiesta y me quería tomar una foto con mis amigos. Entonces, me quería tomar una foto con mis amigos y se acerca un pata. Y me dice, ¡yo también me quiero tomar una foto! Entonces, él dije, ¡no! Lo que pasa es que esta foto es con mis amigos que viven en otro país y no los veo hace tanto tiempo y me quiero tomar una foto con ellos. ¡No! Que yo me quiero tomar una foto acá. Entonces, yo dije, ¡qué raro! Dije, este hombre. Que no está entendiendo que me quiero tomar una foto con mis amigos. ¡No! Que sí. Entonces, le dije, ¡no! Le digo, ¡no! Quiero tomar una foto con mis amigos. Cortea. Y yo empecé a bailar conmigo y con Romer y empecé a bailar con mis amigos, no sé qué. Y pasaba al costado mío esta persona y me decía, no puedo repetir lo que me decía a mí, pero me insultó y me dijo de... ¿Se quedó picón porque no te habías tomado la foto? Sí. De... Ajá. Hasta... Todo lo que te puedes imaginar que te pueden insultar. Todo. Y yo bailaba y el pata pasaba por mi costado y me decía... Ajá. ¿Qué? ¡Guau! Dije, este hombre está locazo. Seguía bailando y me decía... ¡Ala! Pero cosas horribles, ¿no? No te lo puedo repetir porque estamos en un programa. Pero insultos. Sí, claro. Insultos subidos de tono. ¿Sí me has contado? Sí te he contado. ¿No? Mentándome la madre, este... Hablando mal de mi género, en fin, un montón de cosas, ¿no? Tildándome de prostituta. O sea, insostenible. El señor no estaría bien, ¿no? No. Obviamente que no. No, no, no. No, pues una persona de sus cabales no. Entonces... Yo estaba ya muy mortificada y me acerco a él y le dije... Me dice no sé qué cosa... Me dice algo más. Yo tenía una copa de champán con un poquitito de champán acá. Era un poquitito. Entonces le dije... ¿Cómo fue? Ah, entonces le dije... Oye, le digo, déjame en paz. Le tiré un poquito de... De champán. O sea, como que dice así y se salió un poquito de champán. Entonces me dijo otra cosa más. Bueno, así que le dije... Oye, habla bien. Y le cayó la... Y le cayó la copa de champán acá. Este... Están usando una copa de champán. No como dicen... Le rompió la cabeza con un vaso de cerveza. Claro. No. Como era un vaso de cerveza. Con un chop del toque. Con un chop del toque. Claro, no era. No, no era. Porque si no... No, no pues. Entonces me molesté horrible, me di la vuelta. Porque si tú hubieses querido partirle la cabeza... Le partía la cabeza. Le partías la cabeza. Sí, totalmente. Pero no. No le voy a partir la cabeza a nadie. Entonces... No, no está en mi esencia. Entonces, este... O sea, puedo decir impulsiva, pero tampoco... No puedes. No puedes, ¿no? Entonces, de pronto, yo me doy media vuelta. Y estoy hablando con mi amiga. Le digo, realmente, este hombre está... Me llega el... ¿Qué hago? O sea, vámonos. Y en eso viene... Con... Donde meten esta... Donde meten el whisky. Ya. Esta cosa que es esa cosa plateada. Donde hay hielo. ¿Ya? Una hielera. Con el whisky. Viene con la hielera llena de hielo. Y yo estaba parada así. Y le dije, ¿y ahora qué? Voltea la hielera y... Me tira todo el hielo y todo el agua helada así encima. Y yo me quedé así. Eso no puede estar pasando. Por eso salgo mojada. Por eso salgo mojada. Dije, no, esto no puede estar pasando. Me fui al baño. Me empecé a secar el pelo. Todo el vestido. Me tocan la puerta. Giovanna, somos la policía. Dije... ¿La qué? La policía que te tenemos que sacar. Sáqueme. Por favor, sáqueme de acá. Le dije, o sea, ya. ¿Qué es esto? O sea, después de que le cae ese cortecito por el que se fue a la comisaría. La verdad que sí. O sea, él ha podido ir a la comisaría a hacer lo que le dé la gana si quiere una agresión. Yo también he podido ir por delante, pero realmente... Pero tú no fuiste. No, yo no fui. Porque dije, voy a irme a la comisaría a decirme que el hombre me está insultando, me está agrediendo, me está acosando. No. ¿Lograste a la comisaría después? Claro. Sí. Claro, él retiró la denuncia. Porque sabía que estaba mal. Le dije, o sea, ¿qué cosa te pasa? Le dije, o sea, ¿qué has hecho? Después de unos días, ¿no? ¿Qué has hecho? O sea, toma también con consideración lo que tú me has hecho a mí. O sea, yo llegué a la fiesta completamente tranquila y tú me has empezado a acosar a mí. Yo en ningún momento me he acercado a ti, a nada. No tenía ninguna intención ni siquiera hablar contigo. Y tú has estado dale, 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 buscando problemas. Y claro, cuando yo he salido, obviamente yo he estado tomando, todo el mundo estaba tomando, era una fiesta, todo el mundo cumplía 50 años de fraile. Y bueno, Juan Carlos se demoró en recogerme, que es quien me recoge, mucho ver. Y nos venía Juan Carlos y de pronto todas las cámaras se vinieron encima y yo empecé a hablar. Y fue como que, ¿qué pasa acá? Sáquenme de acá, por favor. Sí, claro. Entonces ahí se armó todo el chongo. Pero mira, yo ya había renunciado a estas guerras. Y luego salió como que no iba a estar. No dijeron nada siquiera, porque yo no iba a estar tampoco. Bueno, son cosas que pasan en la televisión y que de pronto la gente se forma una imagen diferente. Y claro, y nunca lo dije, nunca pregunté nada, porque dije, yo no quiero hablar más de este tema. Ya me llevó acá. Y entonces, es primera vez que lo cuento, ¿no? O sea, completito, ¿no? Yo sí sabía esa historia y me molestaba, como muchas otras historias que uno conoce en televisión. Pero tienes que quedarte callado, porque si no, pues... Claro, entonces tú entras en redes y a la que le rompe el brazo, a la que le rompe la cabeza con una botella. Claro, le trepanó el cráneo. Le trepanó el cráneo. Le trepanó el cráneo. Claro, sobre exagerando. Ella es capaz de trepanar un cráneo. Totalmente. Pero bueno, ¿qué aprendo de eso? También aprendí algo. Si alguna vez alguien se acerca a mí y me empieza a acosar, y me empieza a molestar, yo no voy a tener una interacción con alguien, yo no voy a intentar defenderme, sino que lo que haces, vas donde seguridad... Y lo denuncias. Y le dices, este hombre me está molestando. Entonces, ¿de quién fue el error? Mío. Claro. Por no hacer lo que maduramente hubiera hecho. Que somos de otra época, pues muñequita también, ¿no? O sea... Una tonta, ¿no? De verdad, una tonta. O sea, yo he debido de irnos al hombre y decirle, oye, este hombre me está acosando, me está faltando respeto, y probablemente lo hubieran sacado a él. Sí, claro. Entonces, hay que saber bien, o sea... Porque además un montón de gente veía que el pata se estaba acosando. Totalmente. Y además me decían que era un pata que siempre hacía problemas en todos lados. O sea, como que no era una joyita, una joyita, bueno. Entonces, eso aprendí. Y cada cosa que me pasa, cada cosa que yo me caigo, o cada cosa que me sucede... Mira, yo soy como el ave Fénix. Yo renazco de mis cenizas. ¿Quieres ir al teatro y no sabes qué obra ver en la cartelera? Bueno, yo te recomiendo especialmente este montaje. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Malcom? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Cuéntame, ¿de qué va el monstruo de Armendariz? Bueno, el monstruo de Armendariz es una ficción que está inspirada en un caso real. En un caso que ocurre en los 50. Nuria Saba está con nosotros. Hola, Nuria. Hola, Carlin. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme. Feliz de verte. Saber que estás en Lima por un poquito tiempo. Y que vienes a lanzar un nuevo tema que se llama Algún Día Quizás. Sí, exactamente. Con Adrián Bello, hoy día a las 12 de la noche. Hoy día a las 12 de la noche. Vamos a poder ver el videoclip. Sí. ¿Y vale la pena, muñeca? Siempre voy a ser así. Sí. Siempre. Como una lagartija. Un camaleón. Sí. Totalmente. ¿Y vale la pena? ¿Qué? ¿Vale la pena todo ese chongo? Claro. Sí. Claro. Todos esos chongos. Hay miles de cosas que yo he aprendido. He aprendido cómo soy y he aprendido las cosas que uno tiene que hacer porque la vida pues no es un camino de rosas. Entonces te van a pasar cosas en el camino y te vas a encontrar con gente bien thriller y hay que saber lidiar, como dice mi mamá, hay que saber siempre nadar entre caimanes. Y probablemente yo soy un caimán también y le ha pasado a alguien que yo también he sido una mala onda para alguien. Entonces puede ser que incluso conoces a personas y te reconozcas en esas personas. Son tus espejos. Entonces también, como te digo, hay que aceptar que tú también tienes un lado pues que hay que aprender. A mejorar, cambiar. De eso se trata yo creo la vida, ¿no? De aprender. Tú has aprendido otra de las cosas que me han parecido alucinantes conociéndonos hace ochenta y mil años es tu versión mamá. Ay, sí. Porque tampoco la surfer punk no tenía pues este viso de ser la mamá, ¿no? De ser una mamá como eres tú. Y tú eres una mamá total. Totalmente. Y una mamá divertida también, ¿ah? Sí, lo máximo. Pero eso es alucinante. A mí me encanta eso y te admiro un montón por eso. Yo lo sé. Porque te he visto sacar a Paulo sola y ahora Paulo, que es un chico además no solamente guapo, sino inteligente, lúcido, estudioso y chambero y que se muere por ti, ¿no? Se muere por mí. Y yo me muero por él. O sea, de hecho, Paulo es el regalo que la vida me ha dado, ¿no? Entonces, ese fue creo tu primer, o sea, lo que hemos sido nosotros, chibolos, machibolos, grabando las series y vacilándonos, haciendo estupideces y travesuras todo el tiempo. Ahí cambias inmediatamente y te conviertes en una mujer un poco más grande, ¿no? Claro. Más ahora. Sí. Simplemente que en el interín tuve la separación, una separación muy fuerte con quien fue mi pareja durante tantos años y ahí fue el break mío, ¿no? Ahí fue donde fue muy dolorosa, ahí fue donde fue la ruptura, ahí pasaron todas esas cosas, todos esos acontecimientos que empezaron a suceder en mi vida, ¿no? Todos estos... En la tele. Todos estos subes y bajas, ¿no? Todo esto que me volví locasa, pues, porque, claro, estaba partida, partida, completamente partida, destrozada absolutamente emocionalmente, ¿no? Por esa separación. Esa es otra cosa que también la gente no sabe. O sea, ¿por qué esta mujer que de pronto estaba en Pataclán, y le hemos visto en la novela, incluso estaba en esto de guerra, de pronto empezaba a hacer ese tipo de estupideces, 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 estupidez, ¿no? Descontrolada. Y no me voy a excusar, pero yo estaba partida. O sea, yo no podía más con mi vida. O sea, fue una de las peores cosas que me ha pasado en mi separación. Entonces, era... No podía más. O sea, era... ¡Ah! El dolor era muy grande y era... Me ha dolido eso años. Que a pesar del dolor lo has sabido superar. Pero me ha costado demasiado. Me ha costado demasiado. O sea, y las mujeres que me están viendo en este momento, que probablemente han pasado una situación similar, donde tienen una familia estable, una familia armada, ¿no? Un compañero y tú, ¿no? Un equipo. De pronto esto, ¡pac! Ya no está. Es como que, miércoles, se cayó una pata. Y ahora tengo que poner la pata, pero estoy partida. ¿Qué hago? No puedo más. Entonces, empiezas a hacer tonterías. Porque, claro, somos seres humanos y las vas cagando, pero ver a Hansel y Gretel. Y encima con cámaras todo el tiempo. Ah, todo el tiempo. Ponchándote. Exacto. Encima todo se visibiliza, ¿no? Pero nada, o sea, Paulo ha sido tan... Lo máximo. Nosotros siempre hemos sido un equipo que en los malos momentos y en los buenos momentos hemos estado juntos. Y ya hemos pasado esa ola, ¿no? Juntos. Entonces, ha sido muy importante el estar juntos en ese momento. Tanto él sufriendo lo que él sufría y yo también. Entonces, él es mi maestro también, ¿no? Ha venido a mi vida a darme una calma muy importante, ¿no? Y yo a él también. Entonces, tenemos una simbiosis bien particular. Porque él de pronto es más aparenta, más madurez que tú, ¿no? Sí. Entonces, te dice, ya, 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 sí, 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 bueno, que quiera bebito, ¿no? Mamá, por favor. Mamá, por favor. Pero yo soy su mayor consejera, ¿no? De hecho, es, este, Pablo, es... Está haciendo un poco lo que Silvia fue contigo. Sí. Sí. De todas maneras, sí, sí. Y él es, este, es locazo. Sí, es, es... Yo lo admiro mucho. O sea, lo admiro y lo respeto mucho, ¿no? Más allá de quererlo, ¿no? Y como hemos tenido problemas entre los dos, le digo, no entiendo cómo podemos salir adelante. O sea, eso lo tenemos que resolver sí o sí porque somos un equipo, ¿me entiendes? Si no, ¿cómo vamos a convivir? Va a ser imposible. Además, también cuando tienes un hijo, o sea, llega un punto donde sí, tú eres mamá, pero yo le digo a él, ¿no? Pero antes yo he sido Joana, ¿me entiendes? Y luego yo he sido tu mamá, pero antes yo he sido Joana. Entonces, Joana va a hablar con Pablo. Porque antes yo soy mamá, o sea, antes de ser mamá yo he sido Joana. Entonces, ahorita vamos a sentar a hablar Joana con Pablo. Y conversamos a ese nivel, ¿no? Y ya luego viene lo de la mamá. Porque si no, ¿cómo? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Claro. O sea, Joana también tiene sus cosas y voy a conversar con Pablo. Es una relación como... Preséntame, Pablo. Ajá. Y luego ya, obviamente, se me sale lo mamá, no puedo decir, inevitable, ¿no? Pero sí, hemos podido aprender que hay límites y situaciones donde cada quien, pues, no solamente soy su mamá, sino también yo soy Joana. ¿Su amiga? ¿Una mujer? Su equipo. Su amiga, su... lo que él quiera. Pero también soy Joana. Pero eres más mamá. Claro. Claro, eres recontra mamá. Eso le digo nada más para que... Sí, claro, porque se sienta... Para hacerme la cul. Claro, claro. Para hacerme la cul. Para hacerme la cul. Para hacerme el piso. Sí, claro. Para hacerme el piso al chivolo. Un chivolo que además quiere ser neurólogo. ¿Quiere ser neurólogo? Sí. Vamos a ver. Felizmente no se dedicó a la actuación o alguna cosa de estas, ¿no? No, nada que ver. No, 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 no. No le gusta. No, cero. Cero, cero, cero. Ha hecho modelaje, ha hecho cosas, pero... Sí, pero no... Fotos. No le importa, o sea... No le interesa. Porque cuando le dicen, dicen, oye, ya, entonces para modelar tienes que hacer esto, otra cosa y no sé qué, y tener tu Instagram. No, mamá, yo esto no. No. Nada que ver, yo, redes sociales. No, o sea, él... No, 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 no. Él quiere ser doctor. Él quiere ser doctor, muñeca, te ganaste. Claro, porque ya tu vejez te vas a poder retirar a tu cama con los gatos. ¿Qué gatos? Con gatos, pues tendrás gatos. Sí, que me vas a caer del techo. Claro. Como la señora del Simpson. Sí, tirada con tu bata, con tu túnica. Con mi túnica en la playa, con mis gatos. Sí, feliz, normal. Y bueno, de hecho es el regalo más grande que me ha dado la vida, ¿no? Eso es lo más lindo que te ha pasado, ¿no? Ay, sí, es... Es sublime. Esa es la palabra. Y realmente, en este momento específico de mi vida, me siento plena. Ahorita. Sí. Estás plena. Plena, me siento plena. Así, me levanto feliz. Y digo, Dios mío, o sea, qué bendecida que soy. Qué bendecida soy. Mi hijo... Y cuando Pablo te trae una enamorada a la casa o algo, eres como... No. Muy celoso. No, 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 no. Yo no soy celosa. No, 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 no. Porque ahí viene el tema, yo a Ana Paulo, o sea, yo hay que respetarle su esto, que voy a estar celosa, que voy a chafa. No, al contrario. Si yo no... Yo tengo que... Yo me gusta que la pareja que está con Pablo, que ahorita está con una chica, obviamente, forma parte del círculo de la familia y... O sea, no le veo de otra forma, ¿no? Es lo mismo que hacía mi mamá. No, ¿por qué haría una cosa así? O sea, no. ¿Cuál es tu mamá que le traigas a Pelo Madueño a la casa? Pelo Madueño es fantástico. No, yo sé si eres un fantástico. Mi mamá ama pelo. Es un genio. No, Pelo era... Olvídate, Pelo era un santo. Pues yo era la locaza, pero es así, es tranquilazo. Oye, ¿cómo se llamaba la banda? ¿La Liga del Sueño? No, la anterior. ¿El Sueño de Ali? El Sueño de Ali, búsquenlo en YouTube. Sí. Ahí está la primera grabación. Es una maqueta. Es una maqueta que hizo Johanna con Pelo. Sí. Estamos hablando de qué edad tenía, 18. Sí. Y mi voz es... Es una ratón albin. Sí, sí, sí. Parece una ardilla cantando. Una ardilla cantando. Parece el globo de Elio. Sí. Un globo de Elio. Y después la Liga del Sueño, ¿no? Sí, lo máximo. Y es algo que sí me queda pendiente, ¿no? O sea, sí tengo el pendiente... ¿Hacer música? Música. Sí, sí, sí. Ese es el siguiente paso, de todas maneras, que me falta, ¿no? De todas maneras lo voy a hacer. Ya lo tengo pensado, ya lo tengo armado en mi cabeza. Ya en cualquier momento voy a hacer algo chiquito, pero sí, pues me encanta cantar. Hablando de las redes sociales, este 6 de mayo estrenamos con La Muñeca un espectáculo, que es el sexto espectáculo que hacemos. ¡Hala! Sexto espectáculo que hacemos, porque con La Muñeca hemos hecho, no solamente Pataclown, hemos hecho unas novelas antes, Pataclown, un libro, un programa de radio, y seis espectáculos con este enormes. Y este se estrena el 6 de mayo en el Teatro Perono Japonés. Y las entradas ya están en Teleticket. Y vamos a hablar de... De las redes sociales. De las redes sociales. De cómo no... ¡Hala! O sea, cómo... O sea, tienen que pensar que nosotros somos seres humanos que hemos crecido en el 1800, ¿no? ¡Claro! En el 1800 no había redes sociales, por supuesto había cámara fotográfica, Kodak, con rollo. Con rollo, que tenías que ir a revelar, tenías que esperar una semana para que te devuelvan tus fotos. Y que algunas se velaban y tal, ¿te acuerdas? ¡Sí! ¡Claro! ¡No, se veló! ¡Uy, se veló! ¡Uy, abriste antes! ¡No, se veló el rollo! ¡No, se veló! ¡No, se veló el rollo! Donde tenías este rollito donde abría la gente, ¿te acuerdas? ¡Claro! El rollito. El rollito. La caja del rollito que guardaban monedas también. También moneditas. También monedas. También monedas. Ahí era tu monedero. ¡Ya! Somos de esa época. ¡Claro! Del televisor con tac, 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 tac. ¡Claro! Después apareció el beeper. ¡El beep! Claro. Después apareció internet. ¿Te acuerdas? Después apareció el teléfono celular enorme. Era de este tamaño. Era de mi tamaño. Después el otro teléfono celular que tenía botones verdes que se prendían. Blackberry, Nextel. Todo eso hemos pasado. Hemos sobrevivido a todo. Todo. Y ahora estamos en las redes sociales. ¡Un desastre! ¡Un desastre! Donde tú te has acoplado muy bien. O sea, más o menos. Eso porque estás chupando sangre joven. No, no, no. En Esto es Guerra hay un montón de gente influencer. Mira, yo no soy muy consciente realmente. Tú sabes hacer esas cosas. Pero yo subo una foto o cualquier cosa. Oye, para... Haces reels. Haces reels. Hago mis reels. Y muñeca me dice, muñeco, un poquito más moderno tu reels, muñequito. Es que le pones la foto y se le ve de acá para acá. Pones la foto de acá, ¿no? O sea, el pantalla, la pantalla, el ojo acá chueco. Oye, ya fue esa. Pero yo también, ¿no? O sea, ya ahorita... Tú haces bonito. No me importa. Acabo de colgar una que se nos ve un ojo. Ya no me interesa. Quiero ser... Quiero descansar. O sea, no, en realidad... Mira, yo para el tiempo que he tenido en la televisión, en Esto es Guerra, yo debería tener ahorita cuatro millones de seguidores. ¿Cuántos tienes? Un millón y medio, o sea. Un huevo, buen muñeca. Yo no paso de trescientos, este, diez mil días de año. Por favor, ¿pueden seguirme en Instagram? Hace años que estoy en la misma historia y no sé cómo subir. ¿Para qué te...? Subo perro, subo... Subo perro, subo niños, sube familia, sube todo. Todo, ya no sé qué hacer. Yo te estoy diciendo... No, ahora tenemos que hacer un día con Kardej en paz. No, escúchame. Yo te estoy diciendo que... Y lo voy a decir a Carla que produzca, que nos tenemos que casar. Si nosotros nos casamos, generamos contenidos. Generamos contenido. Ya, y hacemos, este... Pedimos canje. TikToks. El Birred y Santa Fe, el vestido y el terno. Por ejemplo... Muebles Maldonado nos dan la casa. Ya no tenemos... Oye, Koldex nos da la... ¿Qué crees? Record. Oye, record. O geriatría, geriatría... De paso para chequearnos. Sí, claro. Inyecciones de vitamina C. ¿Has visto que te ponen? Claro. Te llenan de bejudo de naranja en el cuerpo. Pero tú... Carla, ¿no sería un éxito que nosotros nos casas? Sí. Yo no estoy diciendo para vivir contigo, ni tampoco para generar contenido. Para que subas tus redes y yo también las mías. Y tú vives en tu casa y yo te iba... Pero de hecho tendríamos contenido. Como Susy, ya sea Andy B. Exacto. Ya. Yo soy Andy B. Claro, tú eres Andy B, yo soy Susy. Claro. Ya está. Y ahí te he puesto que revientas de seguidores y yo también. Porque la gente nos quiere casar, pero tú no quieres. Pero, muñeca... Por tacaño. Es que algo tendría que... Coñete. Algo tendría que... Te he puesto que acá nunca nadie le ha invitado pizza ni nada. No te digo que es un coñete. No soy coñete, muñeca. Carajo, eres un coñete. Oye, no. La vez pasada fue a mi casa a ensayar y yo tuve que comprar las butifarras. No. Las raspadillas. Oye, ¿sabes qué? Me dice... Uy, no tengo señal. No tengo señal. Pero si quieres, te doy la clave. Veintinueve... Ay, no veo. No tengo señal, muñeca, pide tú. He pedido cremoladas. He pedido butifarras. He pedido empanadas. Carajo. Cuando grabamos Pataclán... Tacaño. Yo vivía la vuelta. Yo vivía la vuelta de Pataclán e iba a comer a piselli. Me compraba modestamente mi pan francés con un poco de jamón que vendían ahí. ¿Jamón? ¿Te acuerdas? Con mortadela. Llegué al ensayo. Ay, qué rico, me dijo. ¿Me convidas? Sí. ¡Fum! Mi pan por la ventana. Ese es mi luna en Aries. Ese es tu luna en Aries. Ese es mi luna en Aries. Impulsiva. Tiene que hablar de mi luna en Aries. Y luego yo, una vez que ya me pagaron el primer sueldo de Pataclán, le invité a comer. ¡Ay! ¿A dónde? Al pollón. ¡Estupendo! Mira, yo no tengo nada contra el pollón, me parece maravilloso el pollón, qué rico. Pero la primera invitación no va a ser, pues, en la avenida del Ejército con una bulla de miércoles. La comisaría está al costado. ¿Y para qué? ¿Y la bajaban a la playa del otro lado? Pero si yo no tenía carro. Se escucha la licuadora cuando están haciendo la mayonesa. ¿Eso quiere decir que la hacen ahí mismo? Y yo me quedé así. Los mejores panamitos del... Me quedé, realmente dije, ala, no, este, nunca, nunca voy a chapar con este hombre. Nunca voy a chapar con este hombre. ¿Ya chapamos? Bueno, ya habíamos chapado. Ya habíamos chapado. Sí. Pero, este... Pero nunca, nada más, ¿no? O sí, no me acuerdo. ¿No? No. Ay, he borrado casi tantas veces en mi vida. No me digas cómo. Ochenteros, pues, ochenteros. 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 Claro, eso no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Borrando casete, borrando. Claro. Keke y Tony. Keke y Tony. ¿Qué? ¿Keke y Tony? ¡Gonchi! Era Gonchi. Es 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 Gonchi. Son 6 de mayo en el teatro peruano japonés. La muñeca y yo vamos a estar nuevamente. Haciendo lo que mejor sabemos hacer. Teatro y vacilarnos. Sí. Tengo ganas ya de empezar, muñeca. Yo también. Quiero ir al teatro ya. Y vamos a hablar de redes sociales, además. Que es algo que ahora está para todos. Porque todo el mundo son las redes sociales. Yo soy Flavia Laos. Y yo soy Austin Palau. Sí. Soy Flavia. Y soy Austin Palau. Sí, Flavia viaja un montón. Y yo te sigo. Y yo te sigo. Es que juntos facturamos, bebé. Claro. Y nuestros videos son super espontáneos, manjas. Y yo te veo cuando haces la serie esa en Netflix. ¿Cuál serie? La serie que has hecho. ¿No te acuerdas? Ah, sí. Esa serie, manjas. Que no ganas el premio. No ganas el premio, pero yo canto. ¿Qué? Déjame en paz. Bueno, mi nombre es Joan. Y vas a tener la suerte de verme en el escenario. También soy actriz. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero más que nada soy influencer. Te puedo dar un autógrafo. Quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan a verme al teatro. ¡Ay, autógrafo! Dije, qué vergüenza. Yo no sé hasta qué vieja. Hay que ser... ¡Ah! ¡Estúpida! ¡Gracias! Es un estúpido envidioso. Porque yo tengo más followers que tú. Y tengo más views que tú. Y tengo un trofeo que he ganado. Y no sirve para nada. ¡Pero le he ganado! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlin Palado. Soy súper palado para invitarte aquí y a todos a un nuevo espectáculo que estoy haciendo en el teatro. ¿Cómo se llama el teatro? Verona japonés. Verona japonés. Nos vemos ahí. ¿Y tú nunca has actuado, además? Has actuado. Yo canto, además. No canta nada. Canto un muro. Le canto un toro. No canta nada. Yo sé, estamos haciendo pareja para vender. Pero yo tengo más followers que tengo como 5 millones de seguidores. Se me ve rubia. La biblia. La biblia. ¡Lo dijimos juntos! Que nos vamos a casar. ¡Somos súper conectados! No, pero lo tengo ahí, ¿no? Sí. ¿No creas? ¿Cómo no me sale? Y le he contado a Austin. ¿De verdad? Porque trabaja conmigo en esto de guerra. Un abrazo para Austin Palado. Está muy... Quiere ir a vernos de todas maneras, claro. Bueno, van a vernos. Van a vernos. 6 de mayo en el Teatro Perono Japonés. Yo van a San Miguel y yo. Gracias, muñequita. Ay, no. Gracias a ustedes y gracias a ustedes, chicos. Te adoro, muñeco. Por eso la ca... Ay, qué lindo es el te amo. Ay, qué churro. Mr. G. Sí, adelante, Mr. G. Pregunta número 1. Ya, Mr. G. Dime tres razas de perro. Rottweiler, Puck y Labrador. Ya. Ay, no. Tú me estás dejando ganar. No. Mi mano es más chica. Ya. Dime tres platos de comida que hacía bien tu mamá. Nada. Nada, nada, nada. Horrible. Por Dios, yo no sé cómo hacemos vivos. Mi mamá también, pobrecita. Qué horrible cocina. Mi mamá estaba conversando contigo así. Hola, ¿qué tal? El queque. El queque. El queque. El queque. Se que fue el queque. Una cosa negra. Pero se lo tiene que comer. El queque. Porque raspa lo de arriba. Yo no voy a estar gastando de ningún. Pizza, qué rico. Pizza para los chicos. Una cosa dura. Pizza con cerveza, yo nunca había visto. La masa era con cerveza. ¿Verdad? Sí, pero riquísimas le quedaban. A ver. Vamos. Dime tres cosas que te llevarías a una isla. ¿Qué cosa te llevarías a una isla? Plata no te va a servir en una isla. No, plata no, pues este... Plata en tus ahorros tampoco. Porque tu tarjeta es de crédito. Mi computadora. ¿Ya? ¿Ya? Chancletas. A mi muñeca. Ay, mentira. Me supo no soportarían ni dos días. Sí, un rato, porque si no te ahogo. Sí, me ahogo. Me ahogo, me ahogo. Vamos. Dime tres cosas que harías si es que no fueran artistas. Ah, oceanógrafa, buzo y correría tabla todo el día. Ya. Buzo. Dime tres cosas que no dirías en un funeral. Tres cosas que no diría. Qué feo era, ¿no? Uy, no le han traído flores. ¿A qué hora van a pasar el café y las galletas de soja? No, galletas están horribles. No, galletas. Está duro. Se me ha traído el implante. Nadie lo quería, ¿no? Nadie lo quería. Nadie lo quería. Nadie lo quería. ¿Habían entrado así? ¡Ah! Que no era. ¡Qué horror! Dios mío, qué horror, Carlin. A ver. Oye, pero este chiquito está en el segundo y media, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Todavía no le crecen los pelitos, la alita, nada. Es bien bueno. Es muy bueno. Dime tres personas que salvarías en una apocalipsis zombie. Ah. Bueno, a mi hijo, a mi mamá y a mi hermano José Antonio. Gracias. Me quedé muerto. O sea, ni Pajarito ni Javier. No. Ya. Pregunta picante. Uy. Dime tres posiciones sexuales. Ya. Perro. ¿Qué? Perro. Perro, ¿no? Perrito. Perro. En cuadernos loro. Perro, dice. Ah, qué poco sexy. Perro, pues. Este, pucha. Encima tuyo, pues. Sí, claro. De hecho. Sentada. Y volteada. Ya. Sentada y volteada. Ok. Porque me vas a hacer poto. Eso va a salir. Una es a escorpiona. Sí, claro. Eso es muy apasionante. Muñeca es fuerte. Dime tres cosas que le dirías a tu crush. Muere, tío. Joana San Miguel, extraordinaria la muñeca. No te vayas, no te vayas a ir porque si quieres saber a dónde tienes que ir, cuál es la obra de teatro que tienes que ver, cuál es el libro que tienes que leer, te lo digo ahorita en la agenda de Carlin en la Rueda. ¿Quieres ir al teatro y no sabes qué obra ver en la cartelera? Bueno, yo te recomiendo especialmente este montaje. ¿Por qué? Porque es dramaturgia peruana. Es un hecho que todos hemos conocido. Y la primera apuesta, que fue el año pasado, fue un hit, un exitazo. Tienes que ir a ver el monstruo de Armendariz, Malcom Malca. Está con nosotros, que es director del montaje, además uno de los autores. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Malcom? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Cuéntame de qué va el monstruo de Armendariz. Bueno, el monstruo de Armendariz es una ficción que está inspirada en un caso real, en un caso que ocurre en los cincuentas. Es el proceso contra Jorge Villanueva Torres, en la prensa bautiza como monstruo de Armendariz, por supuestamente haber asesinado y violado a un niño de tres o cuatro, entre tres y cuatro años de edad. El asunto es que aparentemente el proceso no fue un proceso muy limpio, fue un proceso con bastantes vicios, y a este tipo lo condenan con el testimonio de un turronero que se contradijo, según los diarios de la época, hasta treinta veces durante los juicios, y con una moneda de veinte centavos, ¿no? Es un poco lo que llegó a mí cuando era adolescente sobre este caso, ¿no? Lo que más me llamó la atención, sobre todo por una canción de los no sé quiénes, los no sé cuántos. Ahí la verdad es que tomé contacto alguna vez con eso, ¿no? Y de eso va la obra. La obra es una ficción, insisto, no es teatro documental. Construye una realidad autónoma inspirada en estos hechos. Y bueno, todo el mundo conoce, o por lo menos mucha gente, el mito del monstruo de Armendariz, y fue una historia injusta, porque el pobre hombre este, Villanueva, no violó, y lo dijo el forense, que creo que fue Víctor Maburtoa. Sí, Maburtoa, que incluso tiene un libro en donde habla de este caso. Exactamente. Por eso yo les decía que esta es una obra que hay que ir a ver, porque el tema lo conocemos todos, y está estupendamente dirigida e interpretada, dirigida por Malcom e interpretada por los actores. Hola, Daniel, ¿qué personaje tienes tú? Sí, hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Yo interpreto a Carlos Mora, que es el abogado, defensor de Jorge Villanueva. Como ya dijo Malcom, este personaje creo que es uno de los más ficcionales que hay, es un joven abogado cajamarquino, que está iniciando recién en el mundo de los litigios, y le dan, ya que es aprista, se deja llevar por un mentor que tiene, un abogado aprista ya de renombre, y acepta defender a Jorge Villanueva, a pesar de que era un caso bastante pues sonado en la prensa, ¿no? Él, todo ingenuo, ¿no? Creyente en el APRA y en la justicia, poco a poco se va dando cuenta que en realidad esto es más que nada una cortina de humo, ¿no? Y que la justicia peruana esconde más de un secreto y que finalmente, bueno, va a terminar sorprendiéndose bastante, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó Malcom en ese momento, ¿no? Este caso fue utilizado efectivamente como una cortina de humo para decir que la policía además estaba trabajando bien en la lucha contra la delincuencia. Sí, sí, es probablemente uno de los primeros casos en donde eso es muy evidente, ¿no? Había un diario que se llamaba Última Hora, parece que vendía, o sea, parece que el monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo era su caja de su negocio, vendía diarios en primera plana con esta noticia todos los días, pero además esto estaba anclado efectivamente con un uso político, ¿no? Que en esa época estaban con el gobierno de Odría, el gobierno de Odría se estaba cayendo. Curiosamente, Odría, al igual que lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, con el gobierno de Fujimori, tenía un asesor muy famoso. Esto está retratado muy bien en conversación en la catedral de Vargas Llosa, ¿no? Esparza Sañartu. Y parece que Esparza Sañartu movía muy bien los hilos de cómo manejar mediáticamente todo para que sea beneficioso para el gobierno, a pesar de que el gobierno se estaba cayendo a pedazos, ¿no? Para maquillar las cosas. Y el monstruo de Mendariz aparentemente es una de las aristas que manejaron. No hemos cambiado nada entonces como sociedad porque seguimos viendo lo mismo todo el tiempo. Sí, y creo que esta es una de las razones que a nosotros nos motivó, en principio, escribirla, ¿no? A Sebastián Hedóvez, a mí. Tuvimos la colaboración de un abogado que se llama Alfredo Bullard. Alfredo Bullard. Sí, 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 sí. Y creo que era justamente eso, que sentíamos que la obra ayudaba a hablar muy bien de cuestiones que han ido manteniéndose en el tiempo de nuestra sociedad, ¿no? La discriminación, el uso político de la justicia, la manipulación mediática, y que lamentablemente solo empeoran, creo, ¿no? Cada vez es peor. Y cada vez se empeoran, cada vez son más evidentes, ¿no? Más groseros, el trazo es más grueso. Sí. Y son hechos además que se ven no solamente en nuestra sociedad, sino a todo nivel, en todos lados, ¿no? Daniel, ¿quién más está en el elenco? Bueno, también me acompaña Gerber Corimán, ya interpretando al monstruo de Armendariz, Jorge Villanueva, Gonzalo Molina, ¿no? Como el mentor aprista, está también Carola y Rodríguez, está Eduardo Camino, está Aníbal Lozano y Paul Ramírez. Y me parece que sí, esos son todos. Y bueno. Y Gonzalo, ¿no? Gonzalo Molina. Y Gonzalo, ya lo dije, ya lo dije. Y Gonzalo Molina, y Gonzalo Molina encabezando, ¿no? Es extraordinario también. Bien, el elenco está estupendo, el texto está estupendo, y la dirección de Malcolm, que debería dirigir con más frecuencia, creo yo, porque también es estupendo, hacen de este montaje imperdible. De verdad, se los digo sinceramente, tienen que ir al Teatro de la Universidad del Pacífico, quedan pocas funciones, las entradas están a la venta en Join Us, y este es un montaje que hay que ver. De pronto, cuando nos dicen, oh, no tenemos espectáculos para ver, bueno, aquí tenemos uno, y además de dramaturgia peruana, y que habla de un tema, y de varios temas, que son del día a día en nuestro país, además del famoso mito del monstruo de Armendariz. Hay varias razones para ir a ver este montaje, repito, quedan pocas funciones, hasta el primero de mayo, en el Teatro de la Universidad del Pacífico, entradas a la venta en Join Us, el monstruo de Armendariz, un montaje que no te puedes perder. Malcolm Malka, gracias. Maestro, un abrazo. Gracias. Gracias, Daniel. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Gracias, y nos vemos en el teatro, y felicitaciones a todo el elenco. Chau. Hoy es jueves 20, y a las 12 de la noche de hoy, o sea, a los primeros minutos del viernes 21, Nuria Saba lanza un nuevo tema, esta vez en colaboración con el extraordinario Adrián Bello. Nuria Saba está con nosotros. Hola, Nuria. Hola, Carlin. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme. Feliz de verte, saber que estás en Lima por un poquito tiempo, y que vienes a lanzar un nuevo tema que se llama Algún Día Quizás. Sí, exactamente, con Adrián Bello, hoy día a las 12 de la noche sale. Hoy día a las 12 de la noche, vamos a poder ver el videoclip. Sí, también van a poder ver el videoclip por las plataformas, por YouTube, que además lo hice acá, pero lo editó Adrián, Adrián Saba, mi hermano, que también lo conoces a distancia. Sí, que es cineasta. Es cineasta, y toda esta canción, este proyecto está entre amigos y familia, porque Adrián Bello también es gran, gran amigo, así que está muy bonito todo el cariño que hay alrededor. Y es un capo, y se has demorado en colaborar, ¿no?, en hacer algo juntos. No, ya venimos, o sea, sí, pero comenzamos a colaborar desde 2021, me parece, porque él pensaba que se iba a desesperar conmigo y nos íbamos a pelear. ¿Por qué? Porque yo soy muy distraída, ¿no?, y él es muy como... Muy disciplinado, muy ordenado. Exacto, y yo soy todo lo contrario, entonces... Pensó que no iba a poder con mi temperamento, pero sí pudo. Pero sí pudo. Sí lo consiguió, y el resultado es algún día, quizás, que es una composición tuya. Esta es una composición mía, sí, que hice en verano del 2022, que un poco habla sobre esos miedos que nos dan de enamorarte y prefieres a veces estar en la comodidad y a entregarte por completo, y habla un poco, fantasea con la idea de algún día quizás elegirte con esa persona que realmente amas que has estado posponiendo por miedos. Entonces es un poco muy romántico y bastante como platónico, romántico, nostálgico, tiene mucho de eso. Núria está viviendo en Madrid desde el año pasado. ¿Qué tal por allá? La verdad que Hermoso ha sido una experiencia dura igual, ¿no? Porque empezar siempre de cero, salir de tu zona de confort siempre es difícil, por más que igual España creo que es lo más latino de Europa que hay, es difícil. Pero me encontré con una ciudad que está muy acostumbrada a escuchar música. No tienes que ser alguien ni ser conocido para que la gente decida invertir su dinero en verte, ¿no? Que eso es algo que me sorprendió un montón. O sea, está dentro del ADN del español simplemente salir y pagar por escuchar música, sin importar tanto el artista, solo por escuchar la música, ¿no? Y eso me fue una grata sorpresa, fue muy bonito, porque pude tocar mucho y entrar como en un circuito muy especial. Qué bueno. El español sale mucho, además hay una vida nocturna muy activa, ¿no? Sí, fuertísima. Sí, sí, sí. Yo diría que más que nosotros, ¿ah? Yo me sorprendí. Mucho más. Sí, claro, claro. Pensé que era la fiesta. No, y la cantidad de bares abiertos con posibilidad de que se haga música en vivo también es infinita, ¿no? Infinita, sí, 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 totalmente. Además es hermoso porque es como... Hay una movida para el músico independiente muy grande. Muchos bares que pueden sostener al cantautor, ¿no? Que te permiten hacer tus canciones y gente que va específicamente a eso, ¿no? Como que siento que también Madrid es una ciudad muy de cantautor, donde le permite al cantautor estar. Justamente por lo que has dicho, por la recepción que tiene el público a escuchar música y no necesariamente estar detrás de un conocido, de un nombre, de una carrera, sino poder abrazar, recibir a gente nueva, ¿no? ¿Qué es tu caso? ¿Tú has estado en Madrid, Carlin? Sí, sí. ¿Y te gustó? Sí, sí, me gustó. Me gustó mucho, ¿no? Madrid es una ciudad entrañable. Sí, sí, sí. Realmente sí. Sí, para componer. ¿Y está Adrián viviendo contigo, o no? No, no, no. Adrián vive con su novia. Ok. Y yo vivo aparte con mis tres perros. Ajá. ¿Te llevaste los perros de aquí a Madrid? Me llevé a mis tres hijos, sí. Bueno, son perros, pero para mí son como hijos, y me los llevé, porque no había forma. Tú tienes perros, me entenderás. Sí, claro, claro. Y además también es un shock ese, porque obviamente estar allá con tres perros es muy diferente estar acá, porque acá igual tenía una red un poco de ayuda, que un paseador, en el peor de los casos, si no los puedes pasear no es caro. Ahí es como 20 euros por perro, y es como una locura. Muchísimo. Entonces, soy una madre así a tiempo completo de perros, ¿no? Y mi vida ahorita en Madrid es componer y perros, más que amigos, creo, porque me la paso paseándolos. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Wiro, lo siento. Bueno, el instrumento musical, ¿no? Es el instrumento musical, exactamente. La otra, y son dos hembras, una se llama Kiwi, y la otra se llama Cora. Kiwi, Cora y Wiro, ahora son ciudadanos españoles, y están ahí en la marcha madrileña, pues, junto con Nuria. Qué alegría me da verte, qué alegría saber que estás haciendo música, qué alegría saber que te has llevado a los perros a Madrid, y invitar a todo el público, a todo el mundo que te sigue y el que quiere escuchar buena música y el talento de una cantautora peruana este viernes 21 de abril mañana. O sea, ahorita a las 12. Ya lo podemos ver en todas las plataformas. Invita al público. Nuria, por favor. Amigos, por favor, que me están viendo ahorita acá con Carlín, los invitamos a que escuchen esta nueva canción que se ha hecho con un montón de amor muy romántica para soñar un poco y para dedicarle a esa persona que te da miedo elegir, pero te mueres de ganas. Esta es tu señal. Escucha la canción. Y nada, y compártanla mucho y disfrútenla mucho. Algún día quizás. Eso es. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos gusta, hay que compartirla, pasar la voz a todo el mundo, subirla a las historias y escucharla y disfrutarla. Nuria Saba ha estado con nosotros. Te mando un besote, Nuria, un beso grande para toda tu familia que tú sabes que los quiero mucho. Igualmente, igualmente a todos. Un abrazo enorme. Gracias. Nos despedimos como los madrileños. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!